Hola, soy Francisca y he venido al Dr. Jansana por recomendación de un dentista porque yo tenía unas carillas muy antiguas de hace más de 20 años, muy desgastadas y como me recomendó como estético el mejor era él, pues vine aquí, el doctor me vio y me encontró gingivitis en las encías y así es como me puse en manos de ellos. Me han dejado en un mes, una boca preciosa, las encías sanas y las carillas, pues como podéis ver, estoy muy contenta con el resultado. Realmente el mes fue por las encías porque tenían que sanar antes que arreglar el diente, entonces cuando sanaron ya con una tarde, una sola tarde, el doctor me hizo un blanqueamiento dental y todas las cuatro carillas en un momento, en una hora. Me encanta, el resultado es espectacular, a mí me imaginaba, tenía antes las carillas mucho más cortas y el doctor me las ha hecho como a mí me gustan, grandes. Este parece el diente más natural y no sé, yo me siento muchísimo más cómoda y más, no se pasa un diente de verdad.